Gol 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 De millonarios De equipo de nada El balonazo Golazo de Fernando Uribe Que pepo Que golazo Lindo templadito al ángulo derecho Siempre te oye Digamos el campeon Y gol Y gol El balonazo de millos Millos del alma tiene tres Millos del alma tiene tres Y no se si ustedes ven En las montañas de Monserrate Que se empieza a asomar Una punta Una punta en forma de triángulo Se empieza a ver En las montañas de Monserrate Una punta en forma de triángulo Y yo creo que es una estrella Que va a llegar A la narración del rocambol de Radioactiva El caldo El balónazo El balónazo El balónazo El balónazo